de los grandes comerciantes, importadores y exportadores. Yo quisiera, como ustedes, hacer precisamente un relato y comienzo con un pensamiento de grandes pensadores, porque no lo somos nosotros. Pero el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Nosotros debimos haber sido gobierno antes de correr. Y nos puso, la prensa nos lo puso a correr, creó a correr. Bueno, ahora no sabe cómo desdibujarlo. La misma prensa que lo creó. Palabraciando un poco lo que dice mi compañera, con toda la razón. No hacen creer en lo que quiere la oligarquía. Las clases dominantes han utilizado los medios de comunicación para crear e imaginarlos. Sin embargo, hay cosas que nosotros tenemos que decir. No nos vamos a situar solamente en ese Guayaquil de 1920 en adelante. Vamos a irnos, justamente, mucho más adelante y quisiera decirlo, ¿no? En 1900 se produce en el Ecuador la pepa de oro, el cacao. Y a esto se apropian los grandes asentados, la clase dominante, a quienes se le denominó los gran cacao. No es una cosa que apareció así, que es un apodo, ¿no? Eran los gran cacao. Porque hacían el dinero en el Ecuador y lo disfrutaban en París. Y el de menor guantía, en Lima. Esa era la verdad. ¿Dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba en los campos, en las plantaciones, donde se creaba la producción del café. Y también en los muelles. Todo lo que significa hoy el maricón eran grandes tendales. Donde se secaba el cacao. Cientos, miles, entre hombres y mujeres, es que el cacao hizo que la mujer salga de la casa y venda su fuerza de trabajo. Van a ver ustedes más adelante cómo esta riqueza nacional, ¿no es cierto?, se había convertido en la fortuna de pocos. La economía ecuatoriana dependía del cacao. Pero no sólo del cacao, de toda la producción agrícola que se producía justamente en los campos alrededor del puerto de Guayaquil. Entonces, ¿qué pasaba con los trabajadores? A ver, muchos dicen que las organizaciones surgieron a partir de 1895, como la nuestra. En realidad no fue así. La primera organización de los trabajadores ecuatorianos fue en 1822. O sea, que fue a partir del proceso de independencia de los españoles. Y recuerden que en Guayaquil la lucha, ¿no es cierto?, por el tema de la libertad, y hay cosas que no se dicen, ya para 1822 ya existían los que unos decían los cholos, otros decían los santos. Ustedes, los huertes, lo conocemos aquí, hay una calle que se llama Capitán Nájera. Bueno, Capitán Nájera fue un descendiente afro-ecuatoriano. Cuando quisieron, cuando quisieron, digamos, combatir a los descendientes de los afros en el Ecuador, se tiraron hacia atrás y la mayoría habían sido descendientes afro-ecuatorianos, o sea, que eran descendientes afro-ecuatorianos. Y yo cito esto como una cosa que lo podemos investigar, que eso está en la historia, no solamente algunos, y que, y fue justamente esta gente que no era de la gran oligarquía, que no venían de los encopetados. Yo voy a usar mucho lenguaje, por ejemplo, en la sierra no se conoce a los descamisados, se conoce a los chorros, ¿no? Aquí eran descamisados, en la costa, así se lo conocían, en el lenguaje vulgar de la aristocracia guaycleia. El pueblo era descamisado. Y entonces, allá por 1822, la anécdota es que fueron los únicos que recibieron a Bolívar, porque toda la burguesía guaycleña, ¿no es cierto?, estaban haciéndole gola a el general San Martín. porque ya habían hecho hasta el acta de anexión a Lima. Y eso es lo que no le perdonan a Bolívar, la oligarquía guaycleña. Y por eso le fijan el nombre al aeropuerto, al Garecón, y no se llevan la estatua de Bolívar del parque seminario, ¿sabes por qué? Porque la familia seminario puso la condición de que cuando toquen una reja o lo que había dejado la familia seminario retornaría, y eso está en escritura pública, retornaría a la propiedad de la familia. Así, pero la persecución a Bolívar ha sido siempre. A ver, ¿qué se produce en el año de 1895 y que luego se concreta en el 96 esta sociedad? Fue fundada dos veces, porque la primera vez fue combatida antes del proceso de la evolución del Faro y fueron perseguidos los clientes. Se volvieron a reconstituir en el año 96, por eso que tenemos 126 años, si no tuviéramos 127, así está en victoria de la institución. Pero a partir de esta institución se organizan la unión de paraderos, de zapateros, de carpinteros, de vivanderos, de cacaroteros, la asociación del astillero que la conformó a Luquete y que después la siguió siguió el Alejo Carreiro, bueno, el sindicato de ferroviarios, los estibadores de muelles y mercados, los hijos del vulcán, estos eran los que trabajaban en el hierro, los hijos del vulcán, el Club Guayas, la asociación de lavanderas de Guayaquil, ¿no? Las grandes lavanderías que habían aquí en la costa, el sindicato de trabajadores de boticas antes del año 22, entre otros. Ellos, en su mayoría, conformaban la Confederación Obrera de Guayas. Esta confederación que tuvo una gran importancia antes del 15 de noviembre resulta que es, digamos, contada por la por la Bancocasia. O sea, Francisco Urbina había comprado aparte la Iglesia Obrera. Y esto hizo que Sociedad de Guayas o el Trabajo se dividan. Unos se fueron con la Federación Regional de Trabajadores y otros se quedaron junto al banquero. Al punto de que, algo que la compañera acaba de mencionar, el asunto de esa de la inauguración de la Iglesia fue firmada también por la COO. O sea, que fue un acuerdo entre la vigarquero y eso fue lo que muchos historiadores confunden. Ellos ya no representaban, ya no representaban al movimiento obrero. Porque se había formado en el mes de septiembre y ya les voy a decir por qué, se había formado la FETRE, la Federación Ecuatoriana Regional de Trabajadores. La Regional de Trabajadores es la que reemplaza la COO. Pero, logró el movimiento obrero consolidarse porque finalmente, y esto es una cosa histórica, finalmente el acuerdo para hacer la unidad fue incluir, y ya no voy a poner el tiempo de peticiones de la cuenta, incluir el tema del el tema del de la recaudación de los niños. Los trabajadores organizados, organizados en sociedades obreras, en asociaciones y sindicatos, ya ya surgen los sindicatos, ya en el 22 surgen ya los sindicatos. el sindicato de fuerza eléctrica, fuerza eléctrica, el sindicato de los carros eléctricos, el sindicato de los trabajadores de farmacias, de boticas, de Guayaquil, bueno, se unen y comienza a entrar a la huelga. Esto se produce justamente con la crisis, la crisis del cacao a inicios de 1920. O sea, el problema social no fue por la ideología a lo que le había el imaginario, es una crisis real, una crisis real. La gente que trabajaba en los campos fue desalojada de los campos, fue mechada de los campos. Aquí había una figura social, una figura social que para las profesoras y para los niños que están y los jóvenes que están acá y además de los compañeros vigentes de los trabajadores que también están acá sepan. la crisis del cacao no sólo tuvo efectos en la ciudad sino también en el campo. Existía en aquella época una figura social que se conocía en la costa como el arrimado que era parecido a Guasicuco en la sierra con la diferencia de que el arrimado podía vivir muchos años arrimado a la sierra pero no era bueno el pedazo de tierra eso lo combatimos nosotros en la década de 70 como el de 2001 en el gobierno de Rodríguez Laga que logramos implementar el tema de la reforma agraria imagínense estamos hablando de 1900 y acá estamos hablando de 1970 nosotros tenemos que saber que esta burguesía estaba vinculada con el comercio internacional había un nexo de los importadores de cacao con los importadores de productos que venían del exterior y que nutrían al mercado nacional al comercio esa vinculación es la que entra en crisis y por supuesto le crea mayores dificultades a la sociedad y más a los más jóvenes ya no había dinero para importar y eso los tenía complicados porque al no haber divisas como traerían si el cacao se cayó a la mitad del precio entonces para el año 22 ya teníamos una naciente plazo ya los trabajadores habían comenzado con las asambleas ahí comienza por eso es que el comité de pagos une de una asamblea general de trabajadores entonces esta asamblea la que la que la que digamos lidera el movimiento del 15 de noviembre saca un manifiesto y baja de ustedes donde está el problema del giro primero la subsistencia frente a frente a su estado de pobreza la gente primero la subsistencia y los puntos con menos recursos por la recesión le proponen que en vista de que se paró la obra pública obviamente se produce un desempleo masivo se atrasan los sueldos de los empleados se congelan los salarios los despidos masivos se producen en todas las empresas la especulación de los víveres subía día a día parecido a lo que vivíamos nosotros en la época del sur se dispara la inflación y con eso se empobrece la la masa de los de los más desposeídos y básicamente afecta a los que tenían salario fijo miren esto esto es el análisis que hacen los trabajadores en los manifiestos ya van no tengo como proyectarles porque eran periódicos obreros no uno había cinco o seis periódicos obreros cada sector de los trabajadores tenía su periódico y los obreros elegían muchos periódicos obreros muy muy poco la prensa nacional porque no era alcanzable para ellos pero si era el periódico obreros que lo editaban para que ustedes tengan idea la asociación de tipógrafos que lo dirigía Alejo Capelo donde escribía José Ignacio Guzmán donde escribía el Cholo Rado por eso el mote que tenía era el Cholo Rado en el Cholo Rado era Carlos Pui Bilasar el doctor Carlos Pui Bilasar más conocido hoy aquí como el Cholo Rado que no se le ha hecho justicia porque obviamente ustedes saben uno a veces comete errores y se y se y se y se y se queda en la retina de la gente los errores de la gente